Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió los supuestos asaltos masivos en la carretera a Orizaba. Montajes, dijo. También mencionó que México no produce químicos de fentanilo, presumió la preferencia electoral de Morena, y dijo que las amenazas a Xochitl Galvez son puras invenciones. En la mañanera ya hay tantas mentiras y delitos que parece carretera de Orizaba. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, también conocido como GIEI, anunció el cese de las investigaciones del caso Ayotzinapa debido a que los militares de nueva cuenta están ocultando información. Así es, el gobierno que dijo que iban a resolver por fin el caso de los 43 estudiantes abandona poco a poco su promesa, mientras que los militares aprovechan que tienen cada vez más poder para no ayudar en la investigación. Y si me pregunta quién le dio tanto poder a los militares, la respuesta es muy simple. Fue el Estado. Este Estado. Senadores de Morena abandonan una sesión cuando se discutía la eliminación de las normas oficiales mexicanas de salud y se tuvo que suspender por falta de cuórum. La oposición critica que a Morena no le interesa hablar sobre algo que es un riesgo para la salud, como la norma. También en esa misma sesión se planteaba discutir una posible comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La oposición critica que a Morena no le interesa hablar sobre algo que es un riesgo para la salud, como López-Gatell. En el INE encierran a periodistas en la sala de prensa mientras el Consejo General tenía una reunión con gobernadores, todos curiosamente de Morena. El INE negó todo, por supuesto, diciendo que la puerta estaba abierta. Los periodistas demostraron que no era cierto empujándola todos al mismo tiempo y seguía cerrada. A lo que el INE respondió, ¡Ah, no! Lo que pasa es que era la silla de Citlaly y estaba pegada a la puerta. Una disculpa, ya me la desenterramos. El IMSS acusa al exdirector de la entidad y elfo doméstico, Miquel Arriola, por las irregularidades en la compra de elevadores durante el sexenio de Peña Nieto. Acusan que Arriola sabía de los problemas, pero nunca los atendió. Vamos, saber de los problemas, pero no hacer nada para atenderlos, es exactamente lo que pasa cuando uno va al IMSS, hombre. La UNESCO presentó un informe global y recomienda que se prohíban los celulares en las escuelas, pues tienen un impacto negativo en los niños. Y en el profe se la pasa en el OnlyFans, reclaman los alumnos. El alcalde de Altamira, Tamaulipas, donde quiera que esto sea, fue capturado en video obligando a sus empleados a sonreír mientras estaban en el pleno sol y que si no lo hacían, se iban a ir para atrás. Los trabajadores le preguntaron, oiga, ¿y atrás sí hay sombra? Porque está muy cool. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó dos personajes inspirados en la lucha libre llamados, esto es real, Morenacho y Lady Fortaleza. Ignacio Mier da siempre de qué hablar, ¿no? Pareciera que Mier da por hecho su victoria, pero en realidad Mier da lástima. Y Kevin Spacey es declarado inocente en juicio por delitos sexuales. Netflix, ¿ya nos puede regresar a House of Cards, por favor? Hoy es miércoles 26 de julio de 2023, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted en la oficina, en el taxi, en la escuela, no se preocupe. Usted está en la Rueda de la República, yo soy Chubel Torres, no te preocupes México, yo te voy a contar qué pasó. Vamos. Ya estamos de regreso en la Rueda de la República, mi nombre es Chubel Torres, vamos rápidamente con las noticias, señora bonita, amigo, amigo de casa. En la mañanera vamos rápidamente con el licenciado, porque desmintió supuestos. A ver, hubo unos asaltos masivos en Veracruz, en la plena carretera. Básicamente, creo que se dice que a 300 personas, 300 automovilistas parados, hay, a ver, hay de todo. Hay fotos, hay videos de estos asaltantes bloqueando un extremo y otro de la carretera. Mucha gente lo puso esto en video, en Twitter, en Facebook, de estos asaltos, casi 300, ojo. Pero el licenciado dijo que estos asaltos masivos en Veracruz son puro montaje, son pura mentira. Que él, él tiene otros datos. Dame el video, por favor. Pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos los bloqueos. Fueron montajes que no se dieron. Sin embargo, hubo una difusión, por eso les pregunté, en todas las redes. Y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente. A ver, el licenciado, luego de decir que estos asaltos, que gente pasó, que gente grabó y subió a las redes, son montajes, no sé si de la oposición o de qué, bueno, subió a una de las señoras que siempre sube ya a la mañanera, y en realidad lo que dijo ella, porque yo la vi, no desmintió nada, nomás dijo que no habían sido 300, que ella calcula que habían sido menos. Gabriel Oemillo, Osvaldo Cazares, me acompañan ustedes. ¿Qué opinan, muchachos? Amigo, obviamente es la oposición poniendo 300 autos en fila para molestar al presidente, es algo que haríamos normalmente. Si la oposición pudiera organizar a 300 personas, estarían juntando firmas, güey, en vez de asaltando gente, ¿me entiendes? Estás viendo que Santiago Cris no puede diputar a 100 autos en fila. Pero el presidente no dijo montajes, güey. ¿Qué? El presidente no dijo montajes. ¿Qué? Dijo montejos. O sea, ¿qué le iban a servir? No, 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 a ver, no, no está hablando de cerveza. La mañanera ya está bien aburrida, lo dije ayer y lo dije antes, vamos, y lo sostengo, se lo pruebo y se lo sostengo, señor Torres, este, ya está muy aburrida desde que ya no hizo Chilgalves, que se hizo Chilgalves, pero más ocultadona, entonces, hoy estuvo especialmente aburrida. O sea, me está diciendo que el licenciado no tiene tema de conversación. Hoy estuvo aburrido. Nomás dile, nomás dile. Hoy estuvo aburrido. O sea, que no es nadie sin su guión, que no puede improvisar, que es Chumel Torres, nomás dile, idiota. No es cierto. A ver, el licenciado y yo nos parecemos un chorro, a nosotros nos choca que nos censuren, nos choca que no nos tienen que hacer, y no, ¿crees que no me está jorando el video que tengo que poner ahorita, eh? Ahorita, porque no, usted no sabe, señoría, pero antes de preparar este programa, fui censurado por mi propio equipo, como Cristo, así como Jesús. Dije yo, oigan, amigo, esta nota está bien, para no sé qué, y ¿qué me dijo el Gaf, sí o no? ¿Qué me dijo? Está muy vieja, esa nota no, le dije, estoy informando. ¿Tenemos el video? Ok, yo llegué, esto no tiene que ver con la nota, pero no me importa, es mi noticia. Yo llegué en la mañana, bien temprano, a la oficina de redacción de este subprograma, esto es mil por ciento real, y entonces llegué y le dije, oigan muchachos, hay un video que está circulando, esto es mil por ciento real, eh, de un señor del Pentágono, es cierto idiota, que está compareciendo ahí ante un juicio ahí en Estados Unidos, y está diciendo este güey, que hay extraterrestres, entre nosotros, entre nosotros, eso es cierto, es muy real, lo puso Jaime Pausán, yo le di la razón, y entonces cuando yo doy esa nota, ¿qué me dice el Gaf? No es cierto, es mentira. No, no. Pero tengo el video, tengo el video, va, ahí está, ponlo para que lo vea la gente, ahí está preguntando si tienen cuerpos de los que garran las naves, y él dice que sí. O sea, lo que está usted viendo en la pantalla es un oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial de la Fuerza Aérea, se llama David Charles Grush, y está en el Pentágono, y era aclarado bajo total juramento en el Capitolio de Estados Unidos que hay cuerpos de inteligencia no humana en nuestro planeta. Extraterrestres. Extraterrestres. ¿Qué hice yo? Reportarlo. Porque esto es ¿qué? Noticia. ¿Qué hizo Gaf? No, no, digo. ¿Qué hizo Gaf? Estás del lado de los alienígenas, nomás dime. No, 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 nomás dime, nomás dime. Lo único que le dije. Si eres parte de la conspiración, nomás dime. ¿Me vas a callar a gritos? ¿Cómo hablo? Te estoy callando. Esa es tu táctica. Te estoy callando con la verdad, Gabriel. ¿Por qué me suena esta noticia, Gabriel? ¿Opositor? ¿Esta noticia te suena porque tiene dos meses que pasó esto, señora? Porque la querían ocultar, Gabriel. No, no, no. En este programa Tiene dos meses los extraterrestres Están con nosotros Zapata atrás de ese bigote No, 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 ese bigote son antenas Son antenas extraterrestres Yo sé que has visto la antena Pero no tiene nada que ver Ya se nos acabó el tiempo Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos No se me vaya Ya estamos de regreso en la Red de la República Señora bonita, a mi como de casa Le estábamos platicando en el primer bloque Acerca de la censura que está sufriendo por parte de Gabriel En querer dar noticias Que pues nada Que dan a conocer la presencia alienígena En nuestro mundo Pero otros más terrestres Pero igual de no tan inteligentes Fue unos periodistas Ellos y el INE El INE tuvo una reunión Con todos los gobernadores Pero fueron puros en morena El tema es que lo citaron a todos Y la sala de prensa del INE Encerraron a todos los periodistas Acá se los imagina O sea Fueron todos los gobernadores estos A reunirse ahí con No sé si con el presidente Con el INE Y dejaron a todos A todo el cuerpo de periodistas Encerrados Obviamente El INE negó estas acusaciones Pues ya no te dicen No hombre, no La sala siempre estuvo abierta Tenemos los tweets ahí De que la sala siempre estuvo abierta Ajá Dicen No hombre, el INE se deslinda De esto Siempre ha estado abierto Y estar abierto para toda la prensa No sé qué Está bien La consejera La consejera Dania Rabel Solicita la investigación De los hechos Y todos los gobernadores convocados Solo acudieron siete Todos de entidades gobernadas Por Morena Ok Aquí los estuvieron ya encerrados El INE ya tuiteó Que no Que estaba abierto No sé qué Pero no contaban con la astucia De una compañera de nosotros Que se llama Andrea Meraz Ella es reportera Del grupo Fórmula Y estuvo ahí Encerrada Andrea te saludo ¿Cómo estás? Hola Pues Chumel Ya libre Disfrutando un poco Tiempo Ajá Un poquito Oye pues yo me sentía Como dice José José Entre las redes De la democracia En lugar de un poema Ajá Pero bueno Vayamos más allá De esta pues Experiencia ¿Qué fue lo que nos pasó Realmente? Pues nosotros Fuimos a hacer esta cobertura Hasta el Instituto Nacional Electoral Era la reunión De la Conago ¿Va? Sí Sí Justo Todos los gobernadores Estaban contados Para platicar Con los consejeros electorales Y pues primero vimos Que las vallas estaban Muy muy atrás Básicamente era Casi imposible ver Los personajes Que desfilarían Por las puertas principales Del instituto Nos subieron A la sala de prensa Y ahí pues Nos hicieron la invitación De quedarnos De esperar Hasta que terminara Todo este evento Protocolario Y pues no sorpresa Para nosotros Porque una de las puertas Donde estaba Justo la que vemos ahorita Ajá Estaba cerrada Estaba echada La chapa La llave Y pues no podíamos Ni salir Ni entrar Ahora Esta puerta Es por la que regularmente Nosotros como reporteros Entramos Cuando hay sesiones del consejo Simplemente cuando vamos A hacer nuestras notas Porque tú has sido Porque tú has sido Ahí mil veces Y por esta puerta La que has atravesado En incontables ocasiones Nomás se les hizo raro Que de repente Oye no abre ¿Qué hicieron después de eso? Pues dijimos Ok Vamos a mandarle el mensaje Entre todos Para ver Qué hacemos Porque pues si Así no sabe Que esté cerrada Esta chapa Andrea 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 te habla Gabrielito No lo mencionaste Pero soltera ¿Verdad? Bueno XX No 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 Oye Andrea No te aseguraste No te aseguraste De pura casualidad Si en vez de empujar Se jalaba No le hagas caso Lo que diga Gabriel No le hagas caso A ver Pero síguenos contando O sea La trataron La trataron de empujar Entre todos Y no pasaba nada Pues más bien Nosotros ni siquiera Intentamos Como hacer algo Porque qué tal Que nos acusan De daño O propiedad ajena O algo así Ya no sabe uno En estos tiempos Pero no La verdad es que Quien estaba el personal Del instituto Fue así amable Con nosotros Y nos refirió Que no podíamos salir Pues de este espacio Justo porque Las medidas de seguridad Eran que No estuviéramos quizá Paseando por el lobby A estas imágenes Ya fueron minutos Después de que se hiciera Todo este tema Pues súper conocido Ahí en redes sociales Y en esa escalera Pues ya puedes Bajar directo al lobby Y estar cerca Del salón de consejos Del instituto Ahora sí Hay que decirlo Esta puerta Si tenía la chapa Por la que entramos Esa si no estaba Cerrada Si podías abrir O cerrarla Pero la indicación Pues si fue No salgan En este espacio También bueno Pues esta aclaración Que nos da La consejera Dania Rabel Creo que es importante Ahora pues Les deja al INE Pues esta Experiencia De que no debe pasar Este tipo de cosas Y que sobre todo Pues a que a los medios De comunicación Pues se nos dé El acceso Pues si bien no a todas Las reuniones Porque es entendible Pero sí al menos Para hacer nuestra chamba Andrea A ver Nada más una cosa Antes de que te nos vayas Esto no había pasado antes Según yo En ninguno de los años Que tienes cubriendo Al INE O a este gobierno Esta respuesta Ya dijo el INE Que siempre estaba abierta Todos sabemos que es pura mentira Porque tú estabas ahí O sea no hay más prueba De tenemos a alguien Ahí en situ Se despierta mi sospechosismo ¿Qué crees que haya pasado Del otro lado a la puerta? ¿Llegó el licenciado o qué? Yo creo que fue Un tema de protocolos Que no se implementaron Adecuadamente Porque sí El INE siempre se ha caracterizado Por ser una institución Que le abre la puerta Cuando estaba Lorenzo Cuando estaba Lorenzo Eso es como en el Ahorita Lo que nosotros sabemos Del INE Y que a mí me ha tocado Digamos en estos meses Que he estado Pero sí fue una cosa Inusual Lo que ayer pasó Creo que de estos errores Se aprenden El gente del INE Pues platicó con nosotros Y básicamente Nos dijo pues Que lo alimentamos Los chismes Los chismes Así la verdad Los chismes Dicen que fue el gobernador De Oaxaca ¿Sí es cierto o no es cierto? Que dio la orden De que cerraran Y eso dice Pues es lo que dicen La verdad es que a mí Eso me preocuparía más Porque pues Se me dejaría ver Que en el instituto No hay autoridades ¿No? Que eso es lo que Plantea esta Esta información De mi compañera Otilia Carvajal Que da esta nota Pero pues que Lo que nosotros Nos dicen De ambos lados Tanto del INE Como del gobernador De Oaxaca Es que ninguno de los dos Dio la orden Así que ¿Qué es lo que yo creo? Que hubo un malentendido Fue una falta de protocolo Que nosotros No habíamos descubierto Y que esperamos Sin duda alguna Que no se vuelva a repetir Por ejemplo Hoy que hay sesión Del Consejo General A las ocho de la noche Y pues esperemos Que esté abierta Porque si no ¿Con qué escribimos? ¿Con qué computadora? Andrea Te agradezco muchísimo Que tengas un bonito día Y asegúrate Que las puertas De tu casa Estén abiertas ¿Ok? Pues yo creo que sí Porque ya me están corriendo Para que me vaya al INE Gracias Ella fue nuestra compañera Andrea Meraz Que estuvo ahí O sea No se puede poner más real No puede haber más Contradicción del INE Diciendo siempre estuvo A la puerta de verdad ¡Andrés estuvo ahí! O sea Ya al INE ya no entró El jueguito del licenciado De mentirlo El rollo Porque Andrea Lo que decía Era muy cierto Nunca había pasado Esto en la estrellita del INE Pero ¿Qué ha pasado últimamente? Exactamente O sea Antes estaba Lorenzo Córdoba Ahorita está Pues un poquito al modo Del licenciado Un poquito sí Pero o sea Esto Vamos Por más Bien que lo quieras poner Se ve mal Ahora ¿Tú crees capaz Al gobernador de Oaxaca? Es lo que dicen los chismes ¿Pero qué? Es lo que dicen los chismes Que él dio la orden ¿De qué? ¿Pero para qué? Pues porque quería Que esto fuera A puerta cerrada Que no hubiera prensa ahí Mientras tenía reunión Pues no hubieran hecho Una reunión Idiota Háganle como Le hacen los políticos Véanse en el table Ahí era de resolver No lo habrán hecho mil veces Tráeme unas gotitas De tenme allá Vamos rápidamente Con la segunda nota Y esto es porque ¿Se acuerda usted Señora bonita amigo Amigo amo de casa del GIEI? Así es Era un organismo Medio autónomo Que estaba pues vinculado Que su tarea era Investigar qué había pasado Con el caso De los cuarenta y tres estudiantes De Ayotzinapa Pues resulta que Después de ya Vario tiempo Que tiene que ir trabajando En nuestro país Va a abandonar el caso Y usted dirá ¿Por qué? Pues resulta que el mismo GIEI Esta organización Insisto Independiente Que toda la chairisa En sección de Peña Nieto Apoyó muchísimo Porque era un Organismo desconcéntrico Del gobierno Y eran eso Investigadores independientes Pues acusó A la Secretaría De la Defensa Nacional De ocultarles información Así es AMLO prometió Cooperación con las autoridades Que iban a resolver esto Creo que era hasta por Mesa de campaña Es más Fue promesa De las cien promesas Que dijo en el Zócalo Y dijo que es de las únicas Dos cosas que no resuelto Pero yo no me acuerdo Si fue de la primer campaña O de la segunda O de la tercera O de la tercera ¿Cuál es la chida? Yo creo que la tercera Día del GIEI y se alega Que las autoridades sabían De un minuto a minuto Del paradero De los jóvenes A ver Creo que el GIEI sacó ¿Cuántas carpetas? Como tres, cuatro Ya debe ser como la cuarta Y esta es aparte De lo que tiene Encinas Que tiene aparte Otra investigación De Ayotzinapa Porque esta es aparte Del gobierno Parte La que contrató Incluso No AMLO Pero Ellos entraron a trabajar Ellos fueron los primeros Que acusaron Este es un sexto informe ya Y es el último Con este Dicen ahora Si saben que Pues yo No me paso a retirar Pero pues también El señor no abre los cajones No deja ahí Revisar que está pasando Lo que ellos acusan Es que son miembros De la Sedena Si, si, si O sea, el GIEI dice Los militares Son los que nos están Son los que no les conviene Que se destape todo Esta cloaca Gracias Son los que no están ahí A eso que llegó A mí se me hace que Los del GIEI han estado Queriendo preguntar Muy cerquita de la vacinica Y los militares Le dijeron Mi compadre Ahorita no se puede Fíjate Dígate que eso está Clasificado Sí, eso está clasificado Es eso Cuando uno se acerca mucho La verdad Se empieza a poner peligroso ¿Para qué quiere saber eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted qué? ¿Qué le importa? No, pues porque Son sus hijos Que le iban a resolver Son sus sobrinas No, no, a ver A ver Yo tengo ver en ese tiro Nada más que El licenciado fue el que dijo Que le iban a resolver Es más Antes de iniciar el sexenio Dijo una de las promesas De campaña Voy a contar la verdad De si fue el estado o no El tema es que ha de haber sido El estado-estado de acá Y no el estado de allá Al que no le conviene Vamos a un pequeño corte comercial Y de regreso Tengo a mi querida Teresa Soto Con toda la información De los espectáculos Ustedes sigan una bonita No se demoran Vamos para allá Preso en el En la Radio de la República Les estamos platicando En el primer bloque Acerca de cómo encerraron A nuestros compañeros Ahí en las oficinas del INE Que dicen que no Pero pues tenemos aquí La prueba de vivienda De que dice que sí Pero basta de noticias tristes Basta de gente fea Vamos rápidamente Con mi querida Teresa Soto ¿Cómo estás? Que nos anuncia Todo lo que tenemos ¡Bravo! ¡El espectáculo TV! Oye, me encanta Porque nunca hay gente Pendiente de nosotros Hasta que viene Es que la bonita He recibido un trato Impresionante Me encanta tu oficina Tú piensas que sea la producción Estos y otras jamás nos volvían a ver No, yo dije Aquí no hay agua ni nada La producción de Chumel Pero ¿sabes qué? Están muy contentos De escuchar el chisme Es que claro A todo mundo nos encanta el chisme ¡Cáy, Sergabo! ¡Cáy, Sergabo! Por favor ¡Cáy, Sergabo! A ver, fíjate Chumel Quiero preguntarles A todos los que están aquí en la mesa Y también a la audiencia ¿Te has topado con alguna rata Cuando estás en tu casa De vacaciones? No hablamos de mis exes Gabriel es nuestro compañero y amigo Por favor, te prohíbo que hables así Él está en la nómina de Radioforma Pero no, ratas Ratas, ratas Sí, sí, sí A ver, en México estamos rodeados de ratas O sea, yo tuve una Y me dio mucho miedo exterminar el depa Este es el 100% Ajá No, entonces nunca Pues creo que una vez nomás Oye, es que me llama mucho la atención Cómo hay cosas que se hacen virales Pues de la nada Y el día de ayer Fue tendencia a Shakira Porque se le apareció una rata En las grabaciones de su video Copa Vacía Pero aquí lo sorprendente es ¿Cómo se viraliza? Algo de solamente que gritó Yo creo que obviamente A todo mundo nos da miedo Encontrarnos ciertos insectos o roedores Pero en esta ocasión En un lugar secreto Donde grabó Shakira Su canción de Copa Vacía En compañía de Manuel Turizo Vestida de sirena Ah, yo conozco Manuel Turizo Ah, sí, ¿y es buena onda? Sí, sí, está guapo Este pasó, ¿no? Sí Bueno, 52 millones Tienen la canción de Copa Vacía Ajá Esta canción Y uno aquí Y uno aquí Y uno aquí con Gabriel ¿Sabes? Y uno aquí grabó por el zapato Tenemos que sacar nuestro Fue de estar con Shakira Y su rata ahí los tres Oye, pues que no trapean ahí No pasan el trapito ¿Por qué ratas? Bueno, resulta que hay un video Que circula en redes sociales Que es el detrás de cámara De la canción de Copa Vacía En donde Shakira Está grabando una escena En la basura Pero al parecer La producción no se percató Que en la basura Pues había una rata No, no Lo podía saber Tanto que dejó hasta La cabellera Shakira En el piso De plano pegó un grito Vemos en la pantalla Las personas que nos están escuchando El video de Shakira En una escena Donde ella está acostada En el borde de la basura Vestida de sirena Y sale una rata Y automáticamente se para Y obviamente hace un grito de ¡Ahhh! A ver, ¿cómo? 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 ¿Cómo hizo? No, no, no Tome cámara ¿Cómo hizo? ¡Ahhh! Oye, pero eso claramente Es la sala de estar De Fernández Noroña No, se parece mucho Se parece mucho Pero el tema es que Oye Ni un conserjito ahí Que le cheque Pues fíjate que el video La verdad es que Esta rata No sabemos si fue parte De la producción O realmente Se les chispoteó Meter a la rata Pero el video Quedó muy bien O sea, le hacen una toma Acá había O sea, la rata Llegando a su casa Vieja, adivina quién Vivo ¡Vivo! Adivina el protagonista ¿Cómo te fue en el trabajo? No me lo vas a creer Mi tío Splinter Se va a morir Y la basura ¡Chin! No traje la basura Otra vez Oye, pero me encanta Que bueno Esta canción de Copa Vacía También tiene una indirecta A su ex Gerard Piqué Recordemos que Shakir El año pasado En junio Se divorció Y la verdad Le ha ido muy bien El éxito De facturar Con su ruptura Amorosa Y es que yo no sé Por qué Kaiser, Gabo, Chumel Cuando haces pública Tu relación ¿No? Pues estás expuesto A que inventen cosas ¿Verdad, Chumel? Tú pregúntale No se vea ¿Qué es lo que te vea? ¿Chumel? Ey, ey, idiota Le estás ladrando al árbol Equivocado ¿Eh? ¿Qué es lo que te vea? Es tu tío Siempre te lo dije Mis caderas no mienten No, Tere A ver, es que cuando uno ama No quieren gritar los cuatro vientos ¿Verdad? ¿Cómo se hace eso? Claro, en el momento Esa persona es el amor de tu vida ¿No? Y ya después cuando truenan Pero no sé por qué Últimamente todos los famosos Que truenan Siempre dicen Con respeto y amor Nos estamos separando A ver, hubo un problema En la separación ¿No? ¿Cómo es esañosa, Tere? No, es que es la verdad Cuando truenas con alguien Está llena de odio, canija Ven nomás Pero bueno, va Hubo un problema Ok, cuando truenas con alguien Es porque hubo algo Claramente O alguien O alguien O alguien O alguien se tropezó con alguien O ella se tropezó Con un muchacho Con una cáscara de vecina Pero está de moda Está de moda Este tipo de rumores Bueno, estábamos con el tema De Shakira Con la canción de Copa Vacía Que es una indirecta Hacia Gerard Piqué Pero resulta que ahora Que estamos hablando de Shakira También se había rumorado Que había un romance Entre Rabo Alejandro Y Shakira Porque se les vio conviviendo En una isla ¿Cuál es Shakira? Adentro de la alberca Shakira es la colombiana No, no, no De la foto Huaca, huaca Esa, Shakira El no, el Rabo ese De la imagen No sé cuál es de las dos No, Shakira es la de la güera Déjame ponerte En contexto Mi querido Kaiser Perdona Estamos viendo Unas imágenes Donde Shakira Rabo Alejandro Los hijos de Shakira Y la mamá de Shakira Están dentro del agua Conviviendo juntos Y ahí en la foto Podemos ver Por qué se llama Copa Vacía El éxito ¡Cállate! Gabriel El pedo Oye Pero por qué sale ahí El Gabriel con peluca Mira, sigue el video Ahí se ve claramente ¿Qué es ese ahí, Gabo? Mira Ahí está Gabriel ahí En el balneario Oye, pero Siempre Es que justo eso Porque hace unos días Te entiendo tanto, Rosalía Si me estás viendo Confirmaron en una revista Que habían tronado Después de tres años Después de ya tener Los preparativos de la boda Porque recordemos que En marzo Le pidió matrimonio En la canción De El Beso Canción que ha tenido Millones de reproducciones Sale este video Sale este video De Shakira Rosalía Publica una fotografía Llorando y sin anillo Entonces todo iba Como con coincidencias Pero no termina El chisme Chicos Porque hay otra Hay otra persona Resulta que también Sale un video A la luz No, la rata En esta ocasión Entró Pero ahí les va Porque salió un video De los premios Juventud Que se llevaron a cabo Hace unos días Rosalía no pudo ir Porque estaba en París Cerrando su gira De Motomami Me dijo así Bueno Si te contó Es que yo le dije No, porque esa juventud Ya no le interesa Yo sé más bien Premios en Ectud Le dije Oye Rosalía Es que voy a salir En el programa de Chumel Háblale Para que te enteres Habla con él De todo Total Que sale un video Donde Raúl Alejandro Está de fiesta Con Camila Cabello Sí, la ex de show ¿Quiénes son todas Esas personas? Perdón Camila Cabello La tía Dile a mi tía Camila Cabello Es una cantante Bueno, canta autora Cubano-mexicana Nacionalizada Estadounidense Que se ha hecho famosa Con la canción Eso le iba a decir yo Mi amor Te dije Te digo Gracias Bueno La Rosalía Es una cantante española Que también es artista Ay, me encanta Me encanta Que se hizo famosa Con el tema musical Con J Balvin Con altura Sí Fue con lo que despegó Y ahora es una de las artistas Más escuchadas A nivel mundial Oye, entonces ya cortaron Raúl Alejandro y Rosalía No, ya el matrimonio O sea, ya no se va Ya no va a haber bodas Que por eso se hizo viral Angelique Boyer ayer Sí Porque todo Te voy a explicar Con todos estos cortes Que tú no sabes, Zapata Mira, yo sí Así es un peda de política Me encanta Entonces resulta que Yo, dame el lugar de Tere Quítelo Entonces Chumel No Fíjate Tere No, no, no Fíjate Tere Te voy a explicar Como cortaron Raúl Alejandro y Rosalía Quienes se probaron En Jura de Amor Eterno Y luego también Saben Jura de Amor Eterno La Piqué y Shakira Los usuarios de Twitter Dijeron Yo voy a crear No voy a dejar de crear en el amor Hasta que corten Angelique Boyer Y el otro Y Sebastián Rulli Sí, eso Ajá ¿Y también cortaron? No, no Todavía no O sea, todavía hay esperanzas En creer en el amor Porque recordemos también Que Belinda y Noda Altronaron Y ya había anillo Y todo Pero la caso salió más inteligente La caso no necesitó anillo Aquí había quiñela A ver Alguien iba a salir llorando De ahí Belinda no le sale llorando O sea Sí, también hay que decir Le digo No quiero ser la gloria Pero ¿Quién del espectáculo Será el siguiente en romper? Porque últimamente hemos visto Hasta conductoras de televisión Seguidito Cada semana Con el respeto y amor Que todo mundo se merece ¿Por qué le echas? ¿Por qué le echas? ¿Por qué le echas tantos años? Venga el pronóstico Venga el pronóstico A ver, sí, sé tu quiñela A ver No, yo no sé Yo no sé quién es Ana ¿Tú quién crees que van a cortar? La siguiente pareja Sí Angelique y Sebastián Rulli ¡No, Tere! No es cierto Angelique Yo los que los llamo muchísimo La rata La rata y Shakira La rata y Shakira Oigan, pero es que no les terminé de contar lo de Raúl Alejandro ¿Qué dice esa señora? Bueno, la segunda especulación de infidelidad fue con Camila Cabello Pero hay una tercera Que esta es como la más fuerte Fue una fan que se llama Valeria Duque Y se conocieron en un concierto de Raúl Alejandro Esta chica es desconocida Y mi Raúl es muy... Yo me identifico con el señor Muy Raúl Ajá Él fue una Raúl en Raúl Alejandro Ajá Esta chica es desconocida ¿Ah, sí? Ajá Pues ya no tanto Porque ya la dijiste Bueno, ya publicó su perfil en privado Bueno, puso su perfil en privado ¿Porque la están acosando demasiado? No, pero espérate Aquí yo quiero hacer una pregunta Si ustedes fueran Raúl Alejandro ¿Con quién se quedarían? ¿Shakira? ¿Camila Cabello? ¿O la desconocida? Con la rata Con la rata Que ella se elija el mejor Le damos las gracias Muchas gracias a Teresoto Por informarnos todos De los medios De los espectáculos De nosotros Los espectáculos Nosotros nos vamos Como la rata Pero regresamos Como la rata también La Red de la República Se enteró usted De todos los espectáculos Con mi querida Teresoto Pero también nosotros tenemos Con la que nos pisen Porque hablando de Con la que te pisen Kevin Spacey Usted se recordará Este actorazo De mis actores favoritos La verdad En el que Fue yo creo que El paciente cero Del movimiento Me Too En donde el protagonista De House of Cards Fue denunciado Por un montón De homosexuales Diciendo que Que los había acosado Que los intentó Ahí toquetear Básicamente que se comportaba Como Gaben En cualquier fiesta Pero Se metió en muchos problemas Perdió Ahí si me identifico Perdió Todos los contratos Del mundo Lo sacaron De sus series Y estuvo En un juicio Tras otro Pero primero Fueron desahogándose Las pruebas Y desahogándose Bueno Declarándolo inocente Primero en Estados Unidos Y ahora Fue declarado No culpable De nueve Delitos electorales Los cargos Se remontan A incidentes De entre 2001 Y 2013 Ahí está Todo es culpa De los gobiernos anteriores El veredicto Se dio después De un mes De visitas Y de liberación Y Spacey Estaba presente En esta sala Durante el veredicto Este ha sido Obviamente usted Lo ha escuchado Mil veces Uno de los casos Más mediáticos Del Me Too Tanto en Estados Unidos Como en el Reino Unido Y fue declarado Inocente En un caso similar En Nueva York O sea ya Le costó la chamba Absolutamente Le costó la chamba No le costó la chamba Era uno de los actores Más cotizados Se había ganado Su Oscar Tenía su serie De mis pelis favoritas Es de la de American Beauty Le costó absolutamente La chamba Pero pues poquito a poco Ahí ha logrado Demostrar Que Que las personas Que lo culpan Más bien se debe A intereses Económicos Pero a mí me dijeron Ahí mi banda Que yo tengo ahí Gente de los juzgados Me dijo Estaba llorando de felicidad Porque es que también Imagínate Que te aculsen falsamente Digo ¿Por qué hacerle inocente? A ver O sea No culpable Es que es eso Ajá Hay una distinción clara No es lo mismo No culpable Que inocente Si no culpable Es que no te encontraron Suficiente evidencia Para poder ¿Cómo lo que te pasó? ¿Sabes? O sea no a ver O sea Aquí en México Morena ya lo hubiera hecho Gobernador O sea vamos Y yo lo que ponía en tu tuit Es cierto Estaría gobernando Guerrero Félix Salgado Más Hoy no tiene más carpetas De violación que Kevin Spacey Se dice no pasa nada Tenemos un video De la declaración ¿Verdad cabina? De Kevin Spacey Vamos rápidamente Kevin ¿Cómo estás carnal? Estoy enormemente agradecido Con el jurado Por haberse tomado El tiempo De examinar Toda la evidencia Y todos los hechos Cuidadosamente Antes de llegar A su decisión Y me siento Muy humilde Ante el resultado De hoy Si está bien cómodo O sea Si no O sea es que Aprendí español Hebre con mi idiota Que vos tan bonita Tiene Digo ¿Trae el acento De chilangón? No No Ha de haber aprendido español Ahí en Naucali Es un inglés neutro Mi hermano Estoy bien contento De que ahora sí La verdad Y que ya me quitaron Lo que viene siendo La pisación Muchas gracias Señor Justicia Por haberme ayudado Que bárbaro Yo siempre supe Que la fe Que la fe El diosito Por estas Por estas Hasta me había cortado La tres Y cancelar A los que se posponen Que me regresen Mi chamba En Netflix Muchas felicidades Al señor Spacey Ojalá y siga ya Pues no acosando Más bien Siendo inocente No culpable No culpable Uno que si es culpable Fíjate fue Un señor que es Alcalde de Altamira Donde quiera que esto Quede Porque exigió Sus empleos Estaban grabando un video Y este señor Se parece a Monreal ¿No? Sí bueno Este señor que Está diciéndonos ¿Cuántos tacos Al pastor pide Todos los días? Bueno Este brother Es de El alcalde de Altamira Y fue captado en vivo Que estaba grabando un video Así como para la red No sé qué Y nadie estaba sonriendo Uno porque estaban en morena Y dos porque son de Altamira Y tres porque estaba el sol Muy fortote Y entonces cacharon a este brother Diciendo Así como yo les digo a ustedes Pero fuera del corte Ahí se lo cacharon Él no lo calculó bien Él no lo calculó bien Y justo en vivo Y ya estaba en vivo Y entonces lo captaron en video Ahí regañando a ese equipo Vamos a correr para que lo vea Ya A ver Voy a hacer un en vivo A ver Acá por favor Listo Vamos a hacer un en vivo Un en vivo De que vamos a arrancar Están pendientes Están aquí Están al aire señor A ver Están al pendiente Están al aire Y sonriendo todos Que no tenga sonrisa Se va para atrás Allá en medio del fondo Vamos a ir sonriendo todos Ya está al aire Vamos Ya está al aire ¿Eh? Ya está al aire ¿Cómo que ya está al aire? Avísame A ver Córtalo Vamos a traerle que sonrías Ahorita vamos a regresar El aire y sí Sí ¿Cómo estás? Sí pues bueno Aquí tiene este alcalde El señor este Martínez Que pidió cortar la transmisión Al darse cuenta del error Compadre Es que ¿Por qué caen así tan fácil Chingosa? ¿Me entiendes? ¿Cómo? O sea Me recordó aquel video del güey Que decía de No para mí Loret que sabe que Y López Oroz Dijo lo mismo Dijo lo mismo Avísenme Sí Avísenme No lo corten Amigos Si ya has pasado tontería No lo corten Ya es viral Déjenlo Ya es viral Cortarlo hace que Sea más evidente Que estás haciendo algo malo Ya disimulas ¿No? Ya disimulas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me acuerdo de ti Acuérdame la posada de navidad Para subirte el suelo Ahora No pasa nada Señor Martínez ¿Quién no ha subido En video regañando gente? O sea Es algo de todos los días Pero vamos rápidamente Con Ignacio Mier Ay Dios No sé ¿Por qué me hacen dar Estas noeltas? Bueno Este señor Es de De Morena Es de O vocalista De la sonora santana Yo sé que parece vocalista De la sonora santana Pero no Este güey Es este De Morena Y entonces tú Diciendo A ver Ya le habíamos advertido aquí Que cada vez se iba a poner Más de oso Todo esto O sea ¿Ganas tiene usted De que sea algo tan honroso Como una rata saliendo Dentro del video? No Porque Ignacio Mier Este señor Sacó Incorporó a su campaña política A dos personajes Usted dirá ¿Quiénes? Este Un libro Una maestra Una Una persona No Dos luchadores ¿A quiénes denominó? Morenacho Y Lady Fortaleza ¿Por qué más? O sea Ven nomás al Morenacho Zapata A ver ven No, pero Güey Quítale el antifacio Si es Zapata ¿Quién será? ¿Eh? ¿Verdad? El tema es que los luchadores Bueno, uno tiene que hacer esto Para tragar Los luchadores Dice ese señor Es que mierda Pena ya ¿Sabes cómo se ve? El señor mierda Da la impresión De que De que No sabe lo que hace Pero Mierda Muchos comentarios A la presa Desde que Intenta lanzarse Porque ya ves que todos quieren Todos están Inconformes con su puesto Y todos la quieren dejar Ahorita que ya vieron Que arrancaron las corcholatas Entonces el señor Sí, pero Pero mierda De qué hablar Con estos videos Y va a lanzarse Ahorita para fortalecer Su imagen Rumbo a la elección Porque le interesa Puebla Imagínate Y es lo que le dice uno Señor mierda Dame buenas noticias Acerca de lo que estás haciendo No me salas con Dos luchadores De mierda Da la apariencia De que No estás haciendo bien Tu trabajo Entiendes Como bueno La idea surgió Durante una visita A un combate De lucha libre Y mierda La casualidad Que tuvo la idea De decir Qué bueno Que no fue un table Porque ya traía Traía ahí Unas descalzas A la nacha Y esta es la urna Embarazada Morenacha 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 Y Lady Camilia Mira aquí estoy No Es que bueno Mier quiere fortalecer Su imagen Rumbo a las elecciones Del 24 Mier Da pena Lo que estás haciendo Mier da propuestas No luchadores Exactamente Quiero defenderlo Pero es que Con estas ideas De mierda La idea De que no Está mal Oigan Fíjense que también La UNESCO Recomendó Prohibir Los celulares En las escuelas Porque tuvo ahí Un informe Y dicen que Afecta A los alumnos En su aprendizaje ¿Cómo vas a tener Quitos a los chamacos Sin celular? Eso Yo estoy con los maestros El niño es burro Hombre Ya déjale el celular No se va a alivianar En este punto Creo que están aprendiendo Más en el celular Que en la clase Por favor Fíjate que el informe Narra que durante la pandemia Pues durante todo este asunto Del COVID-19 Fue que Pues ahora sí que se malograron Estos muchachos Que antes sí estudiaban Que a partir de ahí Ya se hicieron Superdependientes De los celulares De los celulares Y muchos países Pues este No todos Pues más bien Como solo el 10% De los países De todo el mundo Tiene Tiene normativas No hay tenemos Un gráfico De los países Que prohíben los celulares En las escuelas Más bien es como por zonas O sea como Oceanía Y México Bueno no está México Exactamente Oceanía Aragón Metro la bombilla No 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 Esos son los celulares Que desaparecen Exacto ¿Ven lo que pasa Cuando un niño usa celulares? Esto es lo que pasa Un meta análisis O sea que agarraron análisis Y lo metieron Revela efectos negativos Cachos Es mi programa Revela efectos negativos En los resultados educativos Debido al uso De los teléfonos móviles Pero es lo que Mira Yo entiendo perfecto El niño Va a estar todo inquieto La clase está de O sea Ahora está chiquito Está chiquito Regálenlo Ni se ha encariñado Ni se ha encariñado No pase por ahí Intente otro Igual es un sal estudioso Mire Díjale a su viejo así de ¿Qué tanto lo quieres? Nada Dice Aquí tengo mil barras en la cartela Vámonos de una Así Déjalo Déjalo Así déjalo Y cuando se le acabe la piel Ni se va a dar cuenta Que no llegamos O sea El tema es eso O sea Digo nosotros no tuvimos No tuvimos ni celular Yo hasta casi los 35 O sea Pero no Porque mi papá No quisiera callarme los 5 Era más bien Porque no había Para las manos Y el tema es de Los niños ya son burros Celular o no El niño ya no va a sobresalir Hombre Ahora Tampoco vaya a obedecer Los consejos de De tres cuarentones Que ya tenemos Ya tenemos las entrañas Ahora señora Si usted ve a su marido Usted cree que el retoño Le va a salir inteligente Claro que no Mándale a la tele Hasta ahí llego ya Ya está topado Imagínate Volteas y te esposas Volteas y te esposas Y te esposas Ya ves ese capítulo Qué bueno Que eres guapo Voy por mi celular Es comentado por este martes Muchas gracias Pero acompáñanos En la radio En la república Nos vemos mañana En punto De las 3 de la tarde Mi nombre es Chumel Torres México Ya estás informado Ahora que vas a ver Chumel Torres Chumel Torres Chumel Torres